Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate. En este caso vamos a empezar, bueno, una secuencia, la secuencia número 8, que realmente no sé de lo que realmente trata. Realmente tiene que ver con el líder de los Blighters y creo que la misión, o no sé si ahora mismo me lo van a explicar o no, pero supongo que era acabar con cada uno de los distritos, acabar con cada uno de ellos. Pero es que lo hemos ido haciendo según íbamos haciendo la secuencia, de hecho yo lo he estado haciendo algunas cosas fuera de cámara. Vale, pero vamos a ver compañeros inesperados, venga vamos para allá, que nos han invitado creo que al teatro, si mal no recuerdo. Y dice, Jacob acepta reunirse con Maxwell Ruth y quiero recordar que la hermana le dijo que ni loco, ¿sabes? Pero bueno, este va a su bola, ¿vale? Este va creando los follones por donde él diga. Vale, dice que mejor por atrás, ¿no? Vale. Bueno, pues por aquí, ¿eh, no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Espérate, conseguí el objeto. Ven aquí, chiqui. Ah, dame lo que tengas. Muchas veces estos niños me dan 5.000 pavos, ¿sabes? Eso es... Hay que hablar con el chico, con el hombre este que estaba por aquí. Vale, vale. Vamos a ver. Muy buenas, caballero. Vengo a ver al señor Roth. ¿Armas? No, gracias. Ya tengo las mías. Debería estar en el escenario, señor. Por aquí. En el escenario. Llega hasta... Bueno, se supone que tiene que ser una charla amistosa, ¿no? Realmente. Madre mía. Venga, siéntese. Le he estado observando de cerca. Creo que sus heroicas hazañas en su lucha contra Crawford Starric son admirables. He eliminado a todos y cada uno de sus soldados. ¿No está enfadado? Al contrario. Los imprevistos son la sal de la vida. Pero el señor Starric... Es otra historia. Todos son órdenes. Es tremendamente aburrido. ¿Qué me dice de unir fuerzas para derribarlo? Oh, no sé si me convence mucho. Amigo mío, si no le brindo la oportunidad de hacerle daño a Starric, le doy mi permiso para irrumpir en este teatro y matarme con sus propias manos. ¿Y qué se cae usted con todo esto? La oportunidad de divertirme junto al hombre más valiente de Londres. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Te la estás jugando, macho, ¿eh? No sé, tío. No me fío de este ni un pelo, tío. No me fío de este. Yo no sé ni por qué... No sé por qué lo ha aceptado, ¿eh? Se supone que ya vamos a ir a por... Bueno, no esperará que vaya yo solo, ¿verdad? A por el malo malísimo, ¿no? No sé por qué lo ha aceptado. Eso es cierto. ¿Y Saint Pancras nos librará del sufrimiento? En la estación hay un enorme cargamento de explosivos listos para ser enviados a Starric & Company. ¿Y pretende robarlos? Vamos a ver. Yo no estoy muy convencido, ¿no? Nada convencido. Hay un tren estacionado en Saint Pancras. Pretendo destruir la mercancía de Starric, provocando el caos a mi paso. ¿Y por qué no, Jacob? ¿Por qué no? En este momento el tren avanza hacia nosotros. Puede que le sirva para entrar en la estación sin ser visto. Siempre que no se salga de la vía. Le desearía buena suerte, pero no la necesita. Me aseguraré de que los refuerzos de Starric no se acerquen a la estación. No me fío. Localiza... ...y destruye. Pues yo no sé tú, pero prefiero destruirlos, ¿no? Usa el tren de movimiento. Espérate. Hemos llamado un poquillo la atención, ¿no? Quizás. Yo no localizo aquí nada, ¿eh? Es que el problema dice... Dice que usa el tren de movimiento, tío. Pero realmente no he sido capaz de ver... ...dónde se encuentra aquí el cargamento, ¿no? Y la... No sé. Joder, anda que no vienen pocos, tío. Sí que puedo. No me tentéis que sí que puedo. Pero es que no entiendo... No, deja por él. ¡Ese es el incentivo! A ver... Que yo quiero localizar... Localiza y destruye los... Los explosivos, tío. Bueno, bueno, bueno. Vale, a ver. Usa el tren. Vale, parece ser... Vale, vale. Es que teníamos que bajar. Vale, vale. Bien, 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 bien. Prende fuego a la dinamita y destruyela. Vale. Vale, entonces ya se supone que ya la tenemos localizada. Vale, vale, vale. Vale, vale. Me había asustado. Me había asustado. Ya casi estoy. A ver, no me voy a andar aquí con finuras, ¿no? No es lo que queremos, ¿no? A ver, aquí hay uno. Destruir, dice... ¡Eh! Pero a ver, Jacob, porfa. Dice... Prender fuego a la dinamita y destruirla. Vale, perfecto. Prender. Nos vamos al siguiente punto. A este punto de aquí. Algún día, Blighters, comprenderéis que hago esto por vuestro propio bien. Vale. Localizar, que creo que la tenemos aquí enfrente, sí. Venga, prender. A 80, 50 metros, pero arriba, ¿no? Esta es la más cercana. Ah, hola. Claro que sí. Vamos a ver. Se supone que es arriba. Ahí arriba. Vale. Vale, vamos a subir primero arriba. A ver. Madre mía, qué destrucción de hombre. Vamos. Prendelo. Ya son tres. Tres. Vale, bien. Y aquí tenemos a uno... Que también va a morir rápido. Este también lo tenemos ya localizado. Prendido. Vale, bien. Y por último... Vamos. Vamos a prenderlo, ¿no? Vamos a matarlo, pobre tico. Chacho, corre. Era broma. Sí que te iba a matar. Hola. Ah, he encontrado al conductor. Bueno, este no tiene pinta de conductor. Pero mucho alboroto. Debería pasar desapercibido. ¿Qué dices? Que va, hombre. No te vayas a poner ahora a secuestrar. ¡Hala! ¡Nunca! Conducir. Bueno, secuestrarte. Por favor. Tranquilo. No hay por qué armar alboroto. A ver, por aquí. ¿Qué es lo que quiere de mí? Suba. Que mantenga en marcha la locomotora. No, por aquí va a ser difícil, ¿no? A ver. No me haga daño. Soy un pasajero más. Lo de apuntarle con una hoja afilada en la espalda es meramente anecdótico. Ah, vaya vuelta más tonta que voy a tener que hacer. Pero es que va... A ver. Está... Es que me parece a mí que está por allí. Venga, vamos a irnos por aquí. Vayamos a narices. Por aquí, sí. Bueno, aquí está derecho. Corra, señor. Corra. Vamos por aquí. Mira, ahí hay otro... Pobretico. No se ha enterado de que he matado a todos sus compañeros. Venga. Sería tan amable de poner esto en marcha. Sí, 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 sí. Bien. Entonces, es posible que hayamos terminado hoy en la secuencia 8. A lo mejor va a tener distintas partes, quizás. Espléndido. de este tío, ¿eh? Yo de este tío, yo no estoy nada convencido, tío. Pero nada de nada. Usa el tren en movimiento, eso lo hemos hecho. Prende el fuego con la... Perfecto. Y, bueno, ya todo lo que ganemos de experiencia es que ya no importa una mierda. Venga, vamos a continuar. A ver, de hecho, ya como tenemos el nivel 10, el nivel 10, a ver, aquí tenemos un inventario. Armas. Y teníamos esta arma que decía, este objeto debe de crearse. ¿Y por qué no podemos crear este objeto? ¿Qué nos falta? Lo tenemos todo, ¿no? ¿Por qué no? Dice Espada Ulfret. Espérate, espérate. ¿Qué es eso de espada Ulfret? Objeto desconocido. Posiblemente sea lo de la espada, ¿o qué? No tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto por aquí. Después ya sí que tenemos el guanterete, que ya sí que nos lo vamos a crear. Crear y equipar. Y vamos a mejorarlo también, ¿no? A ver si se puede, ¿no? A ver. Previsualizar la mejora, más dos, perfecto. Diez mil. Madre mía, lo que cuesta esto. Pero bueno, esto ya es la hoja de las hojas, ¿vale? Vamos a ver. Armas, que ya lo habíamos hecho. Vale, guantelete, que ya lo tenemos. La previsualización de la mejora. No lo habíamos hecho ya. Este tampoco, ¿o qué? Y este aquí es el objeto de número 10, pero que todavía no lo hemos encontrado. Vale. Cinturones. Cinturones. Está este de aquí. Sigue avanzando en la historia, dice. Pero bueno. Pues nada, vamos a dejarlo así. Y chicos, el próximo día más y mejor. Chao.